Un curioso hecho se ha vuelto viral en las redes sociales y es que una mujer atropelló a su novio luego de que él se fuera a tomar unas cervezas con un amigo. A través del video que es popular en las redes sociales se pudo apreciar cómo una mujer, que según medios internacionales solo tiene 18 años, decidió embestir con un vehículo a su pareja. El hecho se registró en Brasil y gracias a una cámara de seguridad se vio cuando la joven conducía un carro blanco a alta velocidad con el que decidió atropellar a su pareja que vestía una camiseta de la selección de Brasil. El hombre estaba con un amigo que según se logra observar en las imágenes lo acompañaba bebiendo unas cervezas luego de haber tenido un altercado con su novia. En lugar de quedarse con ella a discutir prefirió buscar a su compañero algo que no le cayó en gracia a la mujer. Por esta razón ella tomó la radical decisión que por fortuna no dejó a su víctima en mal estado o sin vida y es que el novio pudo ver al automóvil cuando se acercaba y reaccionó rápidamente. De acuerdo con un medio brasileño las autoridades le hicieron una prueba de alcoholemia a la joven que le salió positiva. Igualmente ella se justificó argumentando que había peleado con su novio por mensaje de texto en lo que él la había amenazado con agredirla. Al asustarse decidió adelantarse tomando el carro bien vistiéndolo. Chica Noticias 7 años informando a tu lado.